Pedro Martín augura una temporada de éxito al club deportivo Unión Isora. El equipo presentó recientemente su plantilla regional y la de sus filiales juvenil y cadete. Este año estoy convencido de que vamos a primero. Este año estoy convencido porque además podemos verlo aquí. Tenemos que estar reforzados, veo caras nuevas, veo gente de las históricas del Isora apoyando al equipo, veo ganas, veo interés y desde luego veo una presentación magnífica. En los pasados días se presentó oficialmente en el campo municipal Tomás Hernández Alonso de Guía de Isora la plantilla y nueva directiva del club deportivo Unión Isora para la temporada 2011-2012. Las plantillas presentadas fueron las del equipo de segunda regional y la de sus filiales de las categorías juvenil y cadetes. Al acto asistió el alcalde isorano Pedro Martín y el edil de deportes José Fernando Rivero, entre otros concejales del Ayuntamiento de Guía de Isora. El evento contó con la presencia como invitados especiales de dos jugadores y dos técnicos del primer equipo del club deportivo Tenerife, Pablo Sicilia y Josmar Zambrano, así como Guillermo Rodríguez, preparador físico y Roberto Pereira, entrenador de porteros. La directiva del club quiso este año organizar una presentación diferente a la de años anteriores para animar el equipo y a la afición. Para ello contó con los presentadores locales Daniel Ramos y Héctor Armas y con las actuaciones de la banda Virgen de la Luz y del estudio de danza Onelia Hernández. Juan Carlos Gutiérrez será este año el entrenador del regional y director deportivo del club. Gracias a la banda Virgen de la Luz, gracias a Onelia y gracias también a estos amigos del Club Deportivo de Tenerife, Roberto, Josmar Zambrano, Pablo y Guillermo, que para mí son muy buenos amigos y sé que han hecho un sacrificio enorme por estar esta noche aquí con nosotros y se los agradezco de todo corazón. Carlos Curbelo Moleiro seguirá al frente del club como presidente. También agradecer la presencia de toda la afición y de la Junta Directiva y yo sin más no soy hombre de palabra, sino de hecho agradecer su presencia y quisiera verlo durante toda la temporada como están haciendo presencia ahora mismo. Tras la salida al campo de los jugadores, de las tres plantillas del Isora, que fueron nombradas uno a uno ante la numerosa afición congregada y las intervenciones del director deportivo y el presidente del club, tomó la palabra el concejal de deportes, José Fernando Rivero. Estoy muy contento ya que veo aquí reflejado no solo el trabajo del Club Unión Isora, sino también de la Escuela Municipal de Fútbol, que para mí creo que ahora mismo lo vemos reflejado que la gran mayoría de los componentes de esta plantilla, tanto la base como el primer equipo, han pasado por monitores o entrenadores que ahora mismo veo aquí presentes y que vemos que los frutos, tanto económicos como humanos, están reflejados actualmente en la plantilla de la Unión Isora y en los otros clubes que nos representan también dentro del municipio, que no hay que olvidarse de ellos. El alcalde Isorano demandó el apoyo para el club. En la medida en que el equipo planta, siga obteniendo resultados, nos va a obligar a todos, no solo a la afición, también al ayuntamiento, a mojarse, a apoyar, a estar detrás, porque no nos podemos quedar lejos de un equipo que obtenga buenos resultados. El regidor Isorano tuvo palabras de agradecimiento hacia los jugadores y técnicos del Tenerife que aceptaron la invitación del Isora y se unió al emotivo homenaje que el equipo tributó al fallecido recientemente Manuel Ángel Melanche Curbelo Linares, el que fuera entrenador y directivo del club durante varios años, además de una persona muy comprometida socialmente. Y por eso, por esa relación con el Tenerife que no es de ahora, es de año, también es con la presencia aquí de estos jugadores que manifiestan algo importante, que los equipos de fútbol no estamos aislados, que hacemos una gran familia como Tinerfeños y como Canarios, y creo que eso también es lo importante porque hacemos una comunidad más fuerte, porque no estamos solos, somos un gran pueblo y estamos juntos. Un recuerdo, y me quiero unir desde luego al de Melanche, una persona que conocimos todos trabajando con los equipos pequeños, con los cadetes, con la escuela municipal, con el equipo regional, pero que estuvo también vinculado con el equipo de féminas, estuvo vinculado a asociaciones como la Cruz Roja. Un hombre volcado y volcado al pueblo. Desde luego creo que honra a Lizora el hecho de que esta noche, una vez más, lo recordemos. La Junta Directiva estará presidida por Carlos Curbelo Moleiro. A la vicepresidencia del club se incorpora Francisco José Morales y a la secretaría Ana Beatriz Hernández. El cargo de tesorero será asumido por Walter Delgado y como vocales se incorporan Jorge Luis Álvarez, Julián Abreu, Martín Cole y Juan A. Reyes. Pedro Martín también tuvo palabras de elogio hacia la directiva y entrenadores. Desde luego alabo las ganas de empezar que tienen a todo el cuerpo de entrenadores. Mi felicitación, nuestro apoyo y el convencimiento de que esta va a ser una gran temporada. Enhorabuena y adelante. Tras la presentación oficial a la afición se jugó un amistoso entre Lizora y Elibarra que finalizó con victoria de los visitantes por cero goles a cinco. ¡Gracias!